Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta, va por televisión de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo verlo gratis y totalmente en vivo aquí mismo en YouTube, quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo correspondiente a la gran final en el partido de vuelta y en esta ocasión el Atlético Morelia buscará aprovechar su localía cuando recibe en cancha del Estadio Morelos al Tepa. Así es cracks, estos dos equipos ya se enfrentaron entre semana en el partido de ida que se jugó en Tepatitlán. En esa ocasión amigos, el partido fue bastante cerrado, fue muy parejo, pero al final el Tepatitlán terminó por ganarle 1 a 0 al Morelia. Ahora en el partido de vuelta, el Morelia buscará aprovechar su localía y también buscará aprovechar que el Morelos contará con afición para hacerlo pesar. Personalmente pienso que el Morelia ganará y sin duda nos espera un partidazo. Y bueno amigos, el partido entre Atlético Morelia y Tepatitlán podrá seguirlo a través de la señal en vivo de 2DN, ESPN y Fox Sports y también puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro. Ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo, pero como quiera aquí abajo en la descripción te dejo un enlace directo que te llevará directo a ese partido. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.